El bueno va a cantar en tu show también. Van a cantar todos. Qué lindo. Y la contraté como cualquier artista. Estoy haciendo este festival porque es parte de mi trabajo para ganarme un mango para llevar mi familia por mi hijo. Ella es la madre, también se lleva un mango para mi hijo. Qué lindo, qué lindo. O sea, antes de contratar, con todo respeto a toda mi colega, a otra persona, contrato a la mamá de mi hijo, que yo sé que el sueldo que ella gana es para mi hijo. Entonces, de esa manera yo establecí una relación con ella y le dije, Lu, tenés que estar. Es plata, es mi festival, vamos arriba y quedó bien.